¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, profesor, ¿cuál es su impresión de manera general en estas actividades? ¿Cuánto tiempo se llevó para elaborarlas? ¿Cuál fue la disposición de padres, alumnos o toda la gente que se vio involucrada en este evento? Bien, pues mire, yo creo que en principio la base fundamental e importante para el desarrollo de esto son tres bases fundamentales. Alumnos, maestros y padres de familia. Si no hay esa hilación o esas cadenas que se tejen, no podríamos realizar estas actividades, ya que va todo conjuntado. Hoy se dan cuenta cómo ha sido el proceso de inauguración, todo lo que estuvimos preparando desde hace dos meses con los ensayos, con escoltas, con las diferentes sedes y ahorita culminando con la clausura también en el cierre. Perfecto. Bueno, pues como ustedes vieron y han escuchado, todo este desarrollo de toda esta mañana ha sido de mucha actividad, de mucha intensidad y por supuesto que el profesor ha estado, pues forma parte muy importante en todo este evento que hemos llevado a cabo. ¿Algo más que quiera comentar, profesor? No, pues nada, al contrario, agradecer a ustedes porque hoy nuestra escuela pasa a otra faceta muy importante, ¿no? El que sea, valore el trabajo, que se reconozca al momento que ustedes estén tramitiendo todo este evento, ¿no? Nos da mucho gusto que hoy nuestra escuela ya sea presentada a nivel nacional. Perfecto. Entonces, estamos aquí, profesor, con relación al concurso de artísticos y culturales. ¿Qué resultados nos aborda o qué resultados hemos tenido ya casi casi al cierre de este evento? Pues bueno, estuvimos por las diferentes sedes y la verdad que está muy competido esto, ¿eh? No sabemos realmente a quién apostarle, a quién irle. Los gustos rompen los géneros, pero hay unas reglas, hay unos jueces que ellos basado en las convocatorias determinarán quién se apegó más a eso, ¿no? Ojalá y nuestra escuela pueda ser proyecto de campeón en algún evento, ¿no? Perfecto. Bueno, pues justamente no nos queda más que agradecer a nombre del licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal, a todos ustedes su apoyo, su participación y felicitar a todos los chicos que están involucrados. Enhorabuena y mucho éxito. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes por su apoyo. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Escuelas Secundarias Técnicas por la superación de México, México, México.